Hola como estan, soy Jacob HP, quiero hablar del tema de que fue lo que paso en realidad en la fabrica componentes universales, hay gente que me etiquetan que quieren que vaya pero yo no puedo decir antes saber que fue lo que paso, si hay gente de aqui que sean trabajadores, extrabajadores de la fabrica componentes universales explícame con lujo de detalle que fue lo que paso, yo no puedo ir directamente a checar, antes necesito saber que fue lo que paso para tener pruebas contundentes a la mano y poder checar se va a tratar de los trabajadores de componentes universales para poder meter mano, ahí al asunto tengo primero que alguien me explique como esta el asunto, como esta la movida, al parecer a los trabajadores de componentes universales llegaron a trabajar y le dijeron ¿saben que? váyanse de la fabrica y los corrieron como si fueran unos perros ¿es eso cierto que corrieron a los trabajadores de componentes universales como si fueran unos perros o no? explícame y los voy a apuntar para que se ganen dinero, la rifa de dinero va a ser este domingo a las 9 de la noche voy a estar rifando dinero, voy a rifar los 250, 250, 250 y 250 todo lo que compartan ese medio de comunicación, ok chicos, la noticia es que no se venden ni se doblan las cosas como son salud a Zoom, salud a la payasita, payasita tú sabes que fue lo que paso en la fabrica con componentes universales que no quieren liquidar a las personas, creo que ya pasaron el famoso moche a lo más arriba de los sindicatos al parecer ya le pasaron el famoso moche de la abundancia, ¿cómo tienen para pasarle moche a lo de más arriba? pero ¿cómo no tienen para liquidar a los empleados? dicen que son bastantes obreros que trabajaban en la fábrica aproximadamente, son como unos 1800 o son 3000 Jesús Barra, te voy a decir una cosa, yo primero tengo que saber, por personas como tú sin ir a la guerra, sin armas, pasas a lo que pasa, para tener armas suficientes Jesús, es necesario que ustedes me expliquen que fue lo que paso no, dice aquí Jesús Barra, hubiera sido a la fábrica de Yeco, pone el ejemplo a la borre a la rata fuerte de la clase obrera, es la que levanta a Matamoros escúcheme chicos, es como ir a la guerra sin armas, ok chicos ir a la guerra sin armas es no saber que fue lo que paso esa transmisión la estoy haciendo para saber que fue lo que paso con lujo de detalle y poder ir chicos, nunca hay que ir a la guerra sin armas, un decir es como yo ir a la guerra, ay no llevo armas me van a matar lógicamente aquí tengo que saber que fue lo que pasó en la fábrica en esa transmisión para yo poder ir directamente a la fábrica y entrevistar chicos, ok dice Luis que le quieren liquear con 600 pesos, Luis Ramírez a ver Pau, tú explícame que fue lo que pasó porque necesito que Pau me explique Marroquín que fue lo que pasó para poder saber Pau Marroquín, explícame que fue lo que pasó con lujo de detalle me imagino que eres trabajadora de ahí 600 personas, ya la liquearon o 600 personas son trabajadoras de esa fábrica a ver, explíqueme bien para poder meter mano en el asunto por eso etiquetea a la licenciada Susana perdido terraza ya que ella es una licenciada titulada en el ramo de esto yo solamente voy a ir a apoyarla ahora que venga para acá dice debería ser en la noche hermoso debería de ser guardia está bien que no saquen las cosas en caso, chéqueme chicos yo pienso en realidad que eso es como una tipo cortina de humo para entretener a la gente saben lo que es una cortina de humo espérense en un mes trabajadores de esa fábrica espérense de uno a dos a lo mucho un mes y lo van a liquidar y de mi se me acuerdan dice que son 600 personas los trabajadores son pocas yo cuando trabajaba en esa fábrica éramos bastantes en esa fábrica yo trabajé en la fábrica con ponedas universales en el 2000 ¿qué? 2000 2007 en el 2007 2008 estuve en la fábrica con ponedas universales ok chicos José Pepino Macillas estamos hablando de un video serio y si sales con tus cosas te van a venir haciendo alguna cosa por vos desaparecen gente porque la gente abre en el hocico a lo puro güey yo hablo con pruebas contundentes necesito saber qué fue lo que pasó como José Pepino Macillas si la gente me da la atención investiguen a José Pepino Macillas qué fue lo que pasó está levantando falsos y si la gente levanta falsos terminan mal terminan así nada terminan horcadas dentro de un árbol o terminan muy mal este José Pepino es un video serio ok quiero seriedad ok José Pepino si no quieres terminar mal mejor apoya y aquí sabe qué fue lo que pasó con la gente de esa fábrica dice aquí payasita hace años a ver dice payasita hace años cerraron y cambió de razón social igual no dieron nada y liquidaron vamos a llegar aquí qué más qué más qué más deberíamos ir a apoyar a los compañeros con despensa y lunches amigo me apunto quién se apunta para ir con despensa e ir con lunches a apoyar a los trabajadores de la fábrica de ahí chicos quién quiere ir si no se puede hoy vamos mañana qué les parece si alguien quiere llevar lunches quieren llevar cocas quieren un refrigero podemos ir para checar qué onda yo digo que sí los van a liquidar pero tienen que esperarse de una a dos tres semanas a lo mucho a lo mucho que puede tardar una huelga como esta es un mes puede que lo liquidan lo van a liquidar no Alberto ya no soy enojado nomás no hagan enojar chicos ese es un video serio y quiero seriedad ando con saco ando aquí completamente serio ando apuntando a la gente también que se quieran ganar dinero recuerden que la rifa de dinero va a ser este domingo a las nueve de la noche el dinero lo voy a estar entregando el lunes el lunes voy a entregarle el dinero a la gente ganadora voy a rifar mil pesos ok dice aquí Jacob a nosotros nos pasó en el 2023 ahí mismo o sea que es un paro chicos lo que están trabajando ahí lo que estuvieron trabajando creen que la fábrica va a cerrar o qué fue lo que le dijeron en realidad voy a apuntar a la gente que estén compartiendo a ver chicos José porque hay gente que levantan falsos como tú si levantas falso a una gente que anda jalando pues terminas mal si le levantas falso a gobierno terminas mal ok chicos por eso le estoy diciendo hay que decir las cosas bien mi tía trabaja ahí tiene 30 años de trabajo ahí mi precio y la corrieron o no la quieren liquidar si a tu tía la van a correr ahí le corresponde medio millón de pesos por 30 años por su labor la tienen que liquidar al 100% si a la tía de Luis Calderón la liquidan mínimo medio millón se lo van a son 10 mil pesos 10 mil pesos por año en 30 años le corresponde mínimo 300 mil Luis Calderón 300 mil si la están corriendo al 100 al 100% medio millón le corresponde a tu tía Luis Calderón vamos a estar apuntando aquí a la raza Dulce Rodríguez a ver Dulce es un video serio ok chicos Dulce Rodríguez Dulce Rodríguez ya apunté a Dulce Rodríguez estamos apuntando a la gente y aquí Oscar en el 2023 la empresa quebró se llamaba Meninger antes era así y liquidaron al 100% es lo que les digo yo chicos si van a estar liquidando al 100% pero hay que meter presión si ustedes no meten presión no ponen huelga lógicamente si no meten huelga dan su brazo a torcer que es lo que va a pasar ahí vamos a apuntar a Yasmin Paz Yasmin Paz Gerardín Garcicar Gerardín Garce ya apunté a Gerardín Garcicar dice Luis le dijeron que está en bancarrota la empresa del otro lado del declaró en bancarrota bueno si se declaró en bancarrota sean útiles vendan las cosas chicos entren a la fuerza aquí hay que entrar a la fuerza de la fábrica publiquen la mercancía que tienen adentro a la venta y ya con eso se les paga a los trabajadores mientras ustedes no usen las fuerzas trabajadoras que es lo que va a pasar aquí les van a ver la cara se declara en quiebra si declara en quiebra agarren los aparatos tómenle fotos a los aparatos y lo que tienen que ser chicos tomen fotos y yo voy a publicar las cosas de adentro de la fábrica para venderla a otra empresa y así puedan liquidar a la gente si chicos cuando tengo un saco así es modo serio cuando le pongo serio estoy en modo serio que chicos estoy en modo serio chicos ok recuerden que mi contenido trata de todo en general cuando se trata de bailar en calzones bailar en calzones cuando sea presidente municipal de matamoros voy a estar en modo serio va a haber modos que bailen calzones como presidente también recuerden chicos voy a ser un presidente a toda madre ahorita soy en modo serio me ven riéndome no vamos a apuntar a Tracy Cervantes Tracy Cervantes Tracy Cervantes la rifa de dinero va a ser este domingo a las 9 ok si cuando salgo en boxe es el modo show ok modo striptease que publiquen las maquicinas les voy a decir trabajadores de ahí quiero que me manden las fotos de las máquinas que están ahí en la fábrica para yo publicarlas se venden máquinas de la fábrica y van a ver que así la compañía de la fábrica los van a liquidar los trabajadores de ahí tienen fotos de las máquinas con las que ustedes andaban trabajando si tienen fotos mándenme fotos y videos de adentro de la empresa para publicar las máquinas y así me dicen ah la Jacob está publicando las máquinas la gente tiene que entrar a la fuerza para vender las máquinas y se declaró en manca rota venden las máquinas y van a sacar mucho dinero las máquinas están caras claro las máquinas están caras me gusta que salgas en boxe dice la güera recuerden que mi condido trata de todo chicos ok voy a ir a componente para saber la razón chicos yo no puedo ir a la guerra sin armas necesito saber consciente que fue lo que pasó como Paula Marroquina hace rato comentó no me explicó que fue lo que pasó no mami dijeron que son 600 personas que están en huelga o cosillas así Jacob el gerente de Larry Pija dijo que les pagaría en especies le van a pagar en especies chicos en especies es despensa o cosas así o con mercancía hace 20 años esa compañía era otra razón social quebró y nos pudieron el 30% en vez de 100 ojalá Jacob chicos si tienen foto de la maquinaria de esa empresa mándamela para yo publicarla para ver si los gerentes oye Jacob porque estás publicando las cosas que las estás vendiendo bueno porque no quieren liquidar a las personas así se rengan las cosas algún trabajador de ahí de la fábrica tiene tiene como se llama fotos de las maquinarias que utilizan ahí a ver huera panes mándame fotos de la maquinaria que tienen ahí para publicarla se vende maquinaria de fábrica a otras fábricas de Matamoros que quieran hacer un trabajo que quieran hacer una empresa esas máquinas están vendiendo porque la fábrica se declaró en bancarrota y como la fábrica no puede pagarles a los empleados esta maquinaria se va a vender para pagarles y liquidar a los empleados como ven mi idea Jacob piensas genial Jacob nadie había pensado como tú que hay que vender la máquina que opinan se debería de vender la maquinaria de la fábrica con poderes universales ya que se declaró en quiebra si está declarado en quiebra tú has que vender la maquinaria recuerden chicos que vamos a ir al playón Roberto Lee anda anda con la gente que anda jalando o anda con la gente de la fábrica a ver lo que debería hacer Roberto Lee es quitar el crimen organizado no habla de crimen organizado nomás hablan de crimen organizado y se paniquean nadie va a hablar de crimen organizado saludo a Elba Ginón Moreno parezco que estoy en un rancho porque pasan motos dice Roberto Lee está afuera para practicar con el gerente lo que debería hacer también Roberto Lee es hablar de corrupción quitar la corrupción dentro del gobierno quitar la balacera que haya menos balaceras hablar con la gente oye gente que ya no haya mucha balacera se están pasando de lanza pero hablando se entiende la gente dice José que es robo meterse adentro es más robo lo que ellos están haciendo declararse en quiebra es un robo que no les paga a los empleados José Pepino yo como futuro abogado para diciembre yo voy a tener mis métodos para cobrar las cosas si yo sé que mis clientes no les quieren pagar la fábrica que porque se declaró en quiebra yo como abogado decomiso todas las cosas de la fábrica me meto a la gabe así como ellos están haciendo irresponsables declarándose en quiebra ahí está peor claro está peor tú sí sabes pensar bien ok ese Roberto Lee es un travesillo jaja si es un travesillo como uno habla de corrupción como uno dice mi respeto para Diego Chapeque cada rato le ha hecho la corrupción ni ni respetos y de aquí Gerardo lo haría muy feliz y le manda salud aquí le voy a mandar saludos ok bueno chicos ya más o menos me orientaron lo de la fábrica voy a finalizar este live para ver si puedo ir mañana a la fábrica para checar que onda ahorita tengo a mi niño le voy a dedicar tiempo a mi niño ya que lo tengo viernes sábado y domingo a ver aquí cuando una empresa vamos a checar mi celular dice aquí Oscar Uribe García cuando una empresa se declara en quiebra entra en un proceso en en litigación el personal debe cuidar la maquinaria poco o mucho lo que les den es lo mejor a nosotros 2023 pasó ahí mismo y así es como se aplican las garantías de los trabajadores bueno les voy a decir una cosa chicos las leyes que se hacen en Matamoros y en toda la república no las respetan las respetan para la gente de bajos recursos como los obreros de la fábrica a los obreros de la fábrica les meten el dedo con atole con todo respeto le están encajando el dedo y los van a liquillar con cualquier cosa y la gente que están infiltradas dentro del gobierno atropegan a alguien tienen bachita tienen bacha y como la gente obrera son de bajos recursos y supuestamente no sirven para nada con todo respeto para la gente yo me conformo con que me liquiden con un 20% exijan el 100% hay mucha bachita mucha corrupción si es cierto yo que tienen razón hay mucha corrupción a los obreros van de mal en peor a los obreros lo liquean con 20% y a la gente corrupta que tenemos más arriba la liquean con el 100% o sea aquí son esas cosas igualdad para todos vamos a apuntar a Jesús Samay que ya compartió Jesús Samay ya te apunté Jesús Samay que opino de los sindicatos que los sindicatos nada más están lucrándose con dinero de los trabajadores claro los sindicatos están lucrando con dinero de los trabajadores y con bastante dinero son millonarios los sindicatos de los trabajadores de la fábrica ¿cuántos millones no tienen? tienen muchos millones el sindicato se lucra con mucho dinero que le quita poco a poquito poco a poquito si le quitan por semana unos ¿cuántos? unos 100 pesos que le quiten 100 pesos a los trabajadores tienes toda la razón escúcheme aquí Sarmiento Sarmiento ya compartió Jesús Samay ya te apunté Jesús Samay ok no te preocupes Sarmiento Nayeli ya apunté Sarmiento Nayeli falta la güera Panes la güera Panes estoy apuntando chicos dice aquí Zun chequenme tengo que tener la idea dice aquí Zun Tug Jacob todo empezó porque una máquina que saca la producción se le descompuso el cincín de la cancadalla de la de la de piropitufona del fémur tienes dice aquí Oscar que tengo toda la razón voy a apuntar a Charles Hernández ¿me hace falta? espérenme chicos Charles Hernández Charles Hernández ya apunté a Charles Hernández ya te apunté Charles en aquí Charles Hernández Charles Hernández ya está apuntada Jesús Samay Jesús Samay Ya te apunté Jesús Amay, ya está apuntado Jesús Amay y Charles, ok Bueno chicos, ya más o menos me enteraron como está el asunto Espero que la licenciada Susana Prieto Terraza cheque aquí la transmisión Yo la voy a apoyar viralizándola para tomar cartas en el asunto que es lo que está pasando Pero aparentemente, en mi punto de vista, espérense Gente ahí de la empresa, compañeros universales, espérense con calma Eso se va a resolver de tres semanas a un mes De tres a un mes lo van a liquidar Ponle que no al 100%, a lo mejor le van a un 50% Pero ya hay un 50% o 70% que le peleen, peleen un 80% Se los tienen que dar Solo les estoy avisando cómo está la corrupción La gente jodida que trabaja en fábrica le dan puro chile al 50% La gente de más arriba la liquidan al 100% Claro, así es lo que pasa Dice aquí Oscar Uriel García A nosotros en el 2003 Solo dos ocasiones nos apoyó Nos apoyó económicamente el sindicato Bueno chicos, ya me voy a avanzar conforme a lo que ustedes me están diciendo Para de ahí hacer mi carpeta de evidencia Voy a hacer una carpeta de evidencia relacionado con ustedes Cómo está empezando el asunto Pero yo les voy a dar tres semanas En tres semanas lo van a liquidar, ok? La gente espera el 100% Un compadre acaba de decir aquí que no le van a dar el 100% Un compadre de aquí es el delegado de la fábrica El que comentó que lo van a liquidar al 50% ¿Ese delegado quién fue el que comentó hace rato? Necesito saber si la persona que comentó que le van el 50% ¿Es el delegado o no es el delegado de la fábrica? A ver Etiqueten al delegado de la fábrica Dice aquí Charles Hernández Cuídate mucho Jake Se te quiere Bueno chicos Me voy a despedir Y de rato voy a hacer otra transmisión diferente, ok? A lo mejor puedo hacer bailar en calzones A lo mejor va a hacer un video de risa O alguna cosa va a hacer un video serio, ok? Cuando es serio Hay que hablar con seriedad Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Estoy mostrando transparencia Estoy mostrando seriedad No me vieron riendo Yo llevo todos los personajes Soy serio Soy alegre de Juan Osamerita Soy juguetón cuando se amerita Soy striptease cuando se amerita, ok chicos Ese fue un video serio No me estoy riendo Para la gente que ve así, cierto Jacob no está loco Jacob es una persona seria Y cuando hace videos chistosos Los hace chistosos, ok? Mírenme a la cara bien Directamente a los ojos Este fue un video serio A mí no me vieron riendo Me estoy tomando esto seriamente bien, ok? Para la gente que no me conoce Cuando bailo en calzones Son videos Que yo meto de contenido Meto de todo contenido diferente Pero chequen bien No me estoy riendo Me ven riendo El que una fábrica se declare en quiebra No es de chiste Hay personas que lloraron Porque no querían dejar la fábrica Da tristeza En serio Dile, es un truco Se te quiere, Jacob Valeria también Es un video serio No, no traigo cuello verde Bueno chicos Voy a apuntar Si se comparten de nuevo Los voy a apuntar Voy a dar un minuto Compartan Y los voy a apuntar aquí A todos los voy a apuntar Todo lo que compartan Vamos a apuntar A la güera panel La güera panel La Güera Panel Ya apuntada A la güera panel Dice Oscar Va a creer Huevos Son hermosos tus ojos Muchas gracias Ya está apuntada A la güera panel Ya está Ya está La güera panel Ya está Ahora sí chicos Me despido Juntos unidos Por un mejor Matamoros Dice aquí Trasi Que es cierto De eso Están vendiendo Las maquinarias De la fábrica Para pagar A personal Bueno Si las van a vender Para pagarle a personal Está excelentemente bien Pero la cosa es que la vendan Yo les puedo llegar A vender las máquinas Para Para pirralizarlas Trasi Cervantes Vamos a apuntar Trasi Cervantes Trasi Cervantes Ya está Trasi Cervantes Ya te apunté Trasi Jesús Samay Lo voy a apuntar De nuevo Jesús Samay Ya está Jesús Samay Ya se trae Cervantes La güera pana Ya está Me despido De ratito hago esta transmisión Relacionado con la corrupción Que se vive en Matamoros Tamaulipas ¿Quieren hablar de corrupción O se paniquean? ¿Quién de los que están aquí Se paniquean Cuando hablan de corrupción? Voy a hacer un video serio En modo serio Un video serio Relacionado con la corrupción Que se vive aquí en Matamoros Ok chicos Me despido Pero la dejo Para dormir Adiós Me despido Bechito Tском Voy a hacer un espacio Vamos a hacer un espacio